Buenas tardes profesor, el día de hoy vamos a presentar el grupo 4, nuestro emprendimiento, el cual tiene por nombre Comoda y pertenece a la industria textil. Como podemos apreciar en el modelo Canvas, nuestra propuesta de valor es confeccionar productos con diseños innovadores, con estilo y que aporten cuidado al medio ambiente. Nuestra materia prima será 100% orgánica. Como segmentación de clientes, los productos tienen objetivo de clientes, mujeres, entre 20 y 35 años, que pertenezcan al sector socioeconómico A y B, que cuenten con conciencia de la importancia del cuidado del medio ambiente y que sufran de problemas de irritabilidad y piel sensible. Por otro lado, vemos aquí la ficha técnica de nuestro producto, que es la blusa, que será confeccionada con material 100% algodón orgánico. También vemos la ficha técnica del pantalón, el cual será confeccionado con material 100% algodón denim orgánico y el vestido será de material 100% algodón orgánico. Por otro lado, observamos el flujo de proceso productivo de la blusa, del pantalón y del vestido. Como podemos apreciar, los tres flujos de proceso productivo son diferentes. En las fichas de costos, consideramos como costos variables al MD, MI y MOD con cuatro operarios. Y en gastos variables tenemos la comisión de ventas, que es el 3% del valor de venta de la prenda. Asimismo, la empresa tiene más de 20 trabajadores, así que la carga social de producción es de 46.5%. El valor de venta de la blusa es de 100 soles, dándonos un margen de contribución de 67.76%. El valor de venta del pantalón es de 180 soles, dándonos un margen de contribución de 75.33%. Y el valor del vestido es de 150 soles, con un margen de contribución de 71.13%. Con respecto a los costos fijos, tenemos un SIF total de 9.258, mientras que en gastos fijos, 11.083 soles. Todos nuestros equipos cuentan con una vida útil de cinco años cada uno, y estos se dividen en dos. Taller de costura y de oficina, dándonos una depreciación mensual de 359 y 233 respectivamente. Ecomoda exportará a Los Ángeles, por lo que se necesitan costos de exportación, donde tenemos el agente, transporte hacia el puerto, flete marítimo y el seguro, dándonos un total de 14.838 soles. Estos datos los sacamos de la página de Freitas. Cabe recalcar que usamos el Incoterofo. Por último, presupuestamos que venderemos 300 blusas, 500 pantalones y 400 vestidos, siendo el valor de venta presupuestado total de 180.000 soles. Para el presupuesto operativo, tenemos las candidades a producir en el mes de 310 blusas, 510 pantalones y 420 vestidos. Para la política de inventario final de productos terminados, utilizamos el 30% de las unidades vendidas por mes. Las cantidades estándar presupuestadas están en material directo, en materiales directos y mano de obra directa, con sus respectivas unidades. Luego tenemos la misma política del 30% del inventario final para MD de su respectivo consumo. Luego tenemos el total de costo de producción, que es 50.308,73. Luego tenemos un total de costo de ventas de 49.255, lo cual nos da en el estado de resultados presupuestado de costeo variable, una utilidad neta de 62.261,8. En el presupuesto financiero incluimos en la planilla a la mano de obra de producción directa, MOI, un administrador, un contador y el personal de ventas. Luego cabe recalcar que en el mes de marzo no se pagan ni gratificaciones, ni CTS, ni vacaciones. Y en el valor de activo de fijo neto tenemos al final del mes un IME neto de 33.725. Luego de elaborar el flujo de caja se tuvo en cuenta todos los ingresos, egresos, efectivos, netos de operación e inversión, además de las políticas de cobranzas y IGB negociadas anteriormente. Luego de insertar todos los datos y elaborar el flujo se obtiene como saldo final de 124.113 soles. En el estado de situación financiera se puede apreciar que hubieron aumentos en todas las cuentas, tanto del activo, pasivo y patrimonio del mes de marzo para abril. Las remuneraciones por pagar aumentaron en los indicadores. También se puede observar que la empresa cuenta con un activo corriente suficiente para cubrir sus obligaciones de corto plazo. Siguiente, please. En el costo, volumen, utilidad, después de nosotros poner todas las ventas presupuestadas, se insertan todos los datos para guiar el porcentaje del margen de contribución, el cual nos va a servir para el punto de equilibrio. Finalmente, luego de llegar al punto de equilibrio, tenemos como resultado que tendríamos que vender 86 blusas, 143 pantalones y 115 vestidos. Y finalmente, luego de tener nuestras unidades del punto de equilibrio, se puede elaborar un margen de seguridad en unidades, soles y porcentajes como se puede observar en el cuadro. Y ahora aquí tenemos las notas que nos demuestran mayores detalles. Conclusiones. Nosotros podemos concluir del informe la importancia de tener una proyección de los costos para elaborar una óptima y correcta toma de decisiones. Los valores obtenidos del ROE y ROA, los cuales eran calculados con la utilidad neta el marzo, indican que la empresa posee una buena rentabilidad. También podemos apreciar que el nivel de apalancamiento se encuentra reducido. En recomendaciones, nosotros recomendamos a Ecomanzac hacer una investigación de mercado para así conocer las nuevas tendencias de acuerdo a las próximas temporadas. También recomendamos ir gestionando sus cuentas por pagar y cuentas por cobrar. También es fundamental destacar las ventajas competitivas. Y recordamos a la empresa promover la importancia del uso de prendas ecoamigables. Muchas gracias. Gracias.